Los Cats de Caimito realizaron una excelente demostración en el torneo Perfect Game que les permitió alcanzar el sitiar máximo convirtiéndose en los campeones para orgullo de todo Puerto Rico. Estos jóvenes peloteros demostraron que Puerto Rico cuenta con buenas semillas en el deporte de la pelota, lo que garantiza a la fanaticada del país y al deporte de la pelota que tendrá en un futuro cercano una buena cosecha de grandes y valiosos peloteros. Que esto les iba de motivación, que este reconocimiento, estas fotos que se van a llevar, estas medallas de Cámara y Senado sean sus primeras inspiraciones para seguir adelante, seguir obteniendo medallas, trofeos y se sigan desempeñando como ustedes lo están haciendo. Nosotros aquí a nivel de la legislatura, a nivel del municipio de San Juan, del Senado, estamos aquí a la disposición y cuando tengamos que poner ese granito de arena lo vamos a estar poniendo y que sigan hacia adelante cosechando triunfos y campeonatos como ustedes son. Un aplauso a todos ustedes. De más está decirles que nosotros como representantes del Distrito de San Juan, en este caso el Senado de Puerto Rico, para mí es un privilegio ser senadora y representar a estos jóvenes y simplemente homenajearlos, eso nos queda corto. Este es uno de muchos, apuesto, porque me dicen que tenemos talentos de más y que seguiremos celebrando todos los triunfos que ustedes tengan de ahora en adelante porque nosotros sí apostamos a los jóvenes en San Juan. Así que de parte del Senado de Puerto Rico y de esta servidora Anissa Morán, gracias por estar esta noche. Muchachos, es un placer y un honor estar aquí celebrando con ustedes este triunfo. Un aplauso a todos esos padres que apoyan a sus hijos en esto y que echen para adelante porque ustedes son el futuro de Puerto Rico. A todos los niños sigan trabajando, muchachos, siempre se lo he dicho, nunca es tarde en la vida. Si trabajamos fuerte, ese que está allá arriba le va a dar la mano y van a echar hacia adelante. A los chicos, guardar el máximo entre el terreno y afuera del terreno. Son ejemplos para nuestro Puerto Rico y ejemplos a seguir para el futuro del béisbol. De verdad, qué honor poder compartir en esta noche con un grupo de jóvenes que lo vi triunfar, vi alzar ese trofeo al final. Y de verdad que hoy lo están ahorrando en nuestro representante, Georgie Navarro, que lo felicito por el gran trabajo que hace con nuestra juventud. Y de verdad que gracias, Georgie, por siempre dedicarle tiempo al futuro de Puerto Rico. Y para mí es un honor poder sacar este tiempo en el día de hoy. Jóvenes, ustedes son el futuro de Puerto Rico.